Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y en esta ocasión les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series Bumblebee la película Arcee y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de esta Arcee que está haciendo una pose de batalla con sus dos armas en sus dos manos y apuntando con su arma que está en su mano derecha y bueno bueno, y acá podemos verla en una base pedestal en modo robot también y bueno y acá podemos moverla en su modo alterno pero con su cabeza descubierta que como pueden ver es una motocicleta seidertroniana y bueno bueno, y acá también en su modo alterno pero con su cabeza escondida y como yo ya les dije anteriormente es una motocicleta cibertroniana y bueno bueno, y acá podemos verla en un comparativo con sus otras versiones por ejemplo de Arisee y de Studio Series 86 precisamente bueno, y acá podemos verla de vista desde el costado derecho y también en un comparativo con sus versiones de Arisee y Studio Series 86 y bueno y aquí bueno, lo mismo también bueno, y acá podemos verla en un comparativo con su versión de de Arisee de Studio Series 86 y Larcye de Studio Series de la película Bumblebee bueno, y acá podemos verla con sus dos patas, con sus dos piernas, quiero decir con sus dos piernas unidas y formando una, usando sus ruedas como patines bueno, y acá, bueno, también usando sus ruedas como patines precisamente bueno, y acá podemos verla con sus dos manos sostenidas una de otra en modo robot también, bueno, y acá podemos ver en primer plano su modo robot bueno, y acá podemos verla también en su modo robot con su con su mochila siendo utilizada como cañón o algo así, bueno y aquí, bueno, también con su mochila apuntando hacia arriba y armada con sus dos armas y bueno bueno, y acá podemos verla también haciendo una pose de batalla bueno, y acá podemos ver que está simulando como si estuviera volando y está precisamente en una base pedestal bueno, también una base pedestal acá con sus dos armas apuntando y bueno, y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao